muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el amuleto medalla de participación vamos allá este amuleto es muy sencillo de conseguir lo único que debemos de hacer será crear un modo aventura en el dlc pero debemos de crearla en la dificultad apocalipsis una vez hecho esto avanzaremos por la costa desolada hasta encontrar la mazmorra de la guarida sumergida y una vez aquí nos dejaremos morir diez veces contra la bruja sumergida y como veis es un amuleto que nos da un poquito de todo y como veis es un amuleto que nos da un poquito de todo nos da 10 puntos de salud 10 puntos de estamina un 10% de velocidad de movimiento y un 10% de reducción de daño lo cual no está nada mal espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios un saludo y hasta la próxima